Un lugar en silencio, todo un suceso en el género de terror. Y efectivamente esta semana tuvimos el estreno de Un Lugar en Silencio, una película catalogada de terror, aunque personalmente diría que es angustia pura y absoluta, como Dunkirk, pero sí combinado con terror, pero que en cualquier caso vale mucho la pena que vayan a ver, pero que vayan con agallas porque está fuerte, digo yo. O sea, está cansada, está cansada porque se van a pasar un buen rato sintiendo angustia. En esta película, y seguramente ya vieron los avances, así que no les voy a decir nada nuevo, tenemos el caso de una familia que no puede hacer absolutamente ninguna clase de ruido, lo que obviamente incluye no hablar. Y es que el primer sonido que hacen no nos dice nada el avance de qué pasa, pero es algo muy, muy malo. La sinopsis dice, vienen y te casan. No dicen quién, no dice qué, no dice cómo y no lo necesitamos. Realmente, tómense cinco segunditos para pensar qué pasaría en un mundo en el que no pueden hacer absolutamente ningún ruido. Esa es la mayor virtud de esta película. Nos sumerge en un universo distinto, solamente con cambiar algo que damos por hecho, que es el sonido. La película, dirigida por John Karsinki, tiene un lujo en el detalle de las situaciones, las circunstancias y el estilo de vida que llevaría una familia en estas circunstancias. Y nos expone a un terror no basado en los monstruos, sino en el cuidado que uno debe de tener para cuidarse de ellos. Hoy en día, y como lo hemos platicado muchas veces, las películas de espantos te ponen una figura fea y aterradora que sale y te hace, ¡ay! te espanta y ya brincas del asiento. Pero sentir miedo, o sea, sentir genuino miedo, estar una hora y veinte minutos estresado en la butaca, como apretando las manos sin poderte acomodar en ella, eso es miedo. Esta película lo logra. Y lo logra sin abusar, sin basarse en los monstruos, en lo que nos está acechando, sino en que simplemente tropezarse o tirar un objeto al piso ya es aterrador para esta familia. Puede significar la vida o la muerte hacer o no hacer ruido. Un poquito de la historia de la película es que en el guión original del solo 67 páginas, aquí es importante mencionar que en el estándar cinematográfico una página equivale a un minuto, por lo que un guión de 67 páginas debería durar 67 minutos y no es así. Lo que habla de un guión extremadamente detallado. Pero bueno, el asunto es que en esas 67 páginas originalmente solo había una línea de diálogo. Quizá nunca hayan visto un guión, pero bueno, imagínense estas películas donde la gente no para de hablar y en esa película solo hablaban una vez. Ya hablan tres, pero pues sigue siendo muy poco. La película se basa enteramente en acciones, en gestos, en movimientos, en cosas que podemos ver. Y sí, de vez en cuando, escuchar. Porque bueno, no habría película si no hicieran ruido de vez en cuando. Eso está claro. Y es así como el peso del sonido cobra una fuerza inusitada en esta película. Que por cierto, cuando el guión llegó a manos de la productora Paramount Pictures, de pronto dijeron, oye, como que nos late para incorporarla al universo de Cloverfield. Porque pues hay algo que acecha y verdad que no se los voy a arruinar. Pero cuando vieron como el guión final dijeron, wow, wow, wow. Nel, esta película va solita. Y gran, gran decisión de Paramount. La película está protagonizada por el mismo director John Krasinski y por su esposa Emily Blunt. Y esta química se nota en pantalla. Se nota un compañerismo, se nota que son aliados, se nota que se entienden entre ellos a nivel pantalla y a nivel más profundo. Tal vez por eso la película se siente tan, tan profunda, tan bien construida. Hay como mucho de fondo. No hablo de ese fondo de que uno sale aquí pensando en la inmortalidad. No, 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 no. Hablo de que la película se siente densa, se siente bien formada, bien construida. Es algo que tienen que ir a experimentar. Por si fuera poco, la hija del matrimonio es una actriz que en la vida real es sorda. Estos son solo algunos pequeños detalles de por qué esta película está tan, tan bien construida. Otro dato interesante es que la productora está muy preocupada, dicen ellos, porque ¿qué van a meter de material extra en el DVD? Resulta que la película no tuvo escenas borradas. Está tan bien construida, tan bien escrita, tan bien filmada, que no les sobró, no hubo nada de que nos equivocamos y esto no sirve y ahí mételo al DVD. Es una película redonda, es una película recomendable, es una película que les va a causar un poco de estrés. Entonces vayan a verla si lo que quieren es sentir temor, sentir estrés, sentir angustia. Y bueno, eso es todo en esta ocasión. Espero que vayan a ver la película, espero que les guste y espero que piensen en ese detalle que platicamos sobre que a veces las mejores películas son aquellas en las que solo cambiamos un elemento que damos por sentado en la vida real, como no poder hacer ruido. Si quieren saber un poquito más de los resultados de taquilla de esta película esta semana, pueden ver Anagnorisis News. Por lo pronto, yo me despido, los invito a que dejen sus comentarios, a que sigan el canal y a que compartan el video si les gustó. Y bueno, nos vemos para la otra. Soy Alex Méndez y adiós. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y también puedes ver uno de estos videos que seguramente te van a interesar.